Hola, receteros y receteras. Hoy os traigo pollo con patatas a la cerveza. Los ingredientes que vamos a necesitar son pollo, puede ser la parte que más os gusta del pollo, tomate triturado, pimiento, zanahoria, cebolla, patatas, ají de oliva, cerveza, perejil con ajo, romero, sal, un poquito de comino, un poquito de orégano, una poquita de pimienta negra y un poquito de meldo. Estos serían los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de horno. Luego, abajo en la descripción os pondré todos los ingredientes correctamente y las cantidades. Bueno, receteras y receteros, vamos allá. Vamos a necesitar una fuente para horno, la que tengáis en casa. Yo voy a utilizar esta. Lo primero que vamos a hacer es añadir un poquito de aceite. A continuación, vamos a darle aquí la cebolla, las patatas, 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 las patatas. Esta receta es para 4 o 5 personas, porque como veis viene bastante A continuación vamos a añadir la zanahoria, el pimiento y ahora lo que va a hacer es añadir otro poquito de aceite y voy a añadir un poquito de orégano, un poquito de sal, un poquito de pomino, un poquito de pomino, y ahora lo que voy a hacer es empezar a poner el pollo, Vamos a poner, que se va bien, así, vamos poniendo todo bien. Y ahora, a continuación, voy a añadirle un poquito como queda de aceite, la cerveja, el tomate triturado. Y vamos a añadirle otro poquito de miel. Todo bien. Un poquito de comida. Olégano. Una pimienta, un poquito. Y le vamos a añadirle el ajo con el perejil. Y le vamos a añadirle el ajo con el perejil. Como veis, es una comida muy sencilla. Y buenísimo. Con muchas proteínas. Y ya está, ya lo tendríamos. Bueno, pues ya lo tendríamos para meter al horno. Así se nos quedaría nuestro pollo con patatas a la cerveza. Buenísimo. Si os ha gustado esta receta, dadle a like, suscríbete y déjame saber en los comentarios si queréis más recetas de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aprovechen! Adiós.